pues provocativa o por lo menos de molestar al sistema. Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo. Puse atención a todo y nada pude oír, quise levantarme y no pude mover los pies, quise mover las manos y nada pude hacer. Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo. Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo. Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo. Habré de morir desesperado, adiós y ya tal vez Las dulces no me caberán y yo me podré iré Estaba el cerrado vivo, estaba el cerrado vivo Estaba el cerrado vivo Estaba el cerrado vivo